Triste Porque me ha pedido el corazón Hace tu consuelo en una zamba Porque me ha pedido el corazón Tu melodía quizás Siempre ha sido para ti Hace muchas noches yo he soñado Así que nombré el siete de abril Otros andarán por ahí Igualitos como yo Cantando tristes tus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes tus penas Zamba sos mi canción Si señor Vamos vamos Para el amigo Mantelato y para Berta Vamos vamos Gonzalo Como el perfume de flor Suave acompasadas sos Has hecho bailar a muchos criollos Haciendo vivir la tradición Has hecho bailar a muchos criollos Haciendo vivir la tradición Tu melodía quizás Siempre ha sido para ti Ya que muchas noches Ya que muchas noches yo he soñado Así te lo ofrecí el siete de abril Otros andarán por ahí Igualitos como yo Igualitos como yo Cantando tristes tus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes tus penas Zamba sos mi canción Que sonido Que sonido chimba loco El aplauso para el amigo chimba che Aplauso aplauso Mira está trabajando ayer Tiene que pagar la consola todavía dice Una eminencia Espectáculo chimba Para que baile La academia Martín Fielmo Pero tiene que bailar aquí al frente Dejé en mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando en los caminos Pero mi alma está en Santiago Y desde entonces vivo solo Para las calles de la vida Callados hombres que pasan Llenos llenos de heridas Si señor Están faltando bailarines Ay a ver Callados llenos de heridas Más te amo algo mal cebado Un llanto dentro del pecho Me anda llorando llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Y lo amaré de contarte Lo mucho que te he añorado De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Hay una cruz de madera Una notarquía de canto Y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras Bajo este cielo estrellado Donde convolgan los bombos Con lo viento y mi chacarero Y al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En las alas de unos yodos Para morirse de peligro Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Que el rama es de contarte Lo mucho que te he añorado Aplausos a las bailarinas, che Y a los músicos Muy bien, muy bien Escondido, escondido Despacito lo vamos arrimando Escondido, a ver, vamos Adentro Te paso por Clodomira Ya voy llegando a San Gil Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Volveré a dar Sigo tu luz Quiero llegar hasta tu cruz Con su bondad Llena de fe Árbol y flor Por ti seré Y se está armando el baile Milagrero Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil Y la palma Y la palma Palma, palma, palma A ver Belén Vamos a la palma Belén Ya se escucha en montananza El gemido de un violín Con sus notas va llamando El promesante a cumplir Grande ha de ser Su corazón Abrazador Igual que el sol Y los zapatos Y los zapatos a Maxi Vamos, vamos, Maxi Vamos, soltos Llevo una flor Para soltar Que prometí En mi cantar Ahora sí Ahora sí Le toca a los changos Vamos, vamos, vamos Vamos, Chito Milagrero Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil ¿Qué hacemos ahí, no, gato? ¿Qué hacemos ahí, no, gato? ¿Qué hacemos ahí, no, gato? Para el otro lado de la banda Está el Santiago Para el otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando Jugueteando en la arena Se ve un changuito Voy llegando a mi Santiago Mucho Mucho lo quiero Y la palma no se escucha Barmanchero que no baila, ¿eh? Ahí va, ahí va ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Adentro! Carareando vidalitas se oye un carrerón Carareando vidalitas se oye un carrerón Y una cabra le hace cajas con sus encerrones La 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 ira la ira la 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 ira la ira la 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 ira la ira la ira la ira la En eso se corre el agua con las arenas La 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 ira la ira la ira la ira la La ira la ira la ira la ira la ira la Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Sí señor Muy bien, muy bien Sigue la bailarina Chacarera o samba Chacarera A ver, chacarera Soy ese cantor señor de profesión santiagueño Tengo el corazón de amigo y el alma llena de sueños Una garganta cantora para expresar lo que siento Echándome cobijaba la plaza grande del centro Allí lucraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los pelos Sí señor Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque eres mi voz aroma de Santiago del Estero Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma talla de buena madera Que en el corazón llevamos el tirpe de chacarera Sí señor Y se viene Graciela para la segunda ¡Vamos Graciela! Y adentro Soy ese cantor señor, ese embajador santiagueño De piel morena y curtida por los higienos de enero Y un corazón sol y espina de los tonales bandero Soy cantor de silo abierto, corriente muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos del deslamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto, se nos dura ¡Saltareño! No hace falta diccionario ni libro de geografía Porque le cantó el paisaje al hombre y a las salinas Y a las típicas costumbres de toda la tierra mía Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma talla de buena madera Que en el corazón llevamos el tirpe de chacarera